Buenas tardes, queda un poco raro que me presente yo mismo en mi doble condición de coordinador del Archivo del Tiempo y de conferenciante hoy, pero está más que justificado y además por un motivo de enhorabuena. Y es que la directora del Archivo, Alicia Córdoba, que era quien, como habitualmente viene haciendo, iba a presentar hoy a darle la bienvenida antes de darme paso a mí, ha sido nombrada académica numeraria de la Real Academia de Córdoba, entonces está hoy, en estos momentos, dándole las gracias a los académicos. Bueno, por tanto, creo que queda más que excusado y aprovechamos para transmitirle la enhorabuena desde aquí. Hoy vamos a cerrar el ciclo del Archivo del Tiempo, este ciclo de primavera, y he querido cerrarlo precisamente con una exposición que la verdad es que me apetecía mucho hacer desde hace tiempo, porque creo que vamos a poder ayudar a transmitirles con esto cómo a través de la documentación del rico patrimonio histórico documental que se conserva aquí en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, cruzando esa documentación con otras fuentes históricas existentes, podemos llegar a conocer cómo eran aproximadamente los jardines, los patios, los vergeles, palaciegos, que existían en la Córdoba de los siglos XVI y XVII. Esa Córdoba conoce Cervantes, que conoce el poeta Luis de Góngora y otros tantos personajes conocidos que ustedes tendrán en mente. El problema principal a la hora de conocer cómo eran esas manifestaciones jardineras, esos patios, es justamente, por un lado, lo mal que se ha hecho en la investigación hasta relativamente poco, hasta hace quizás los últimos 20 años para acá, por unos motivos que ahora explicaré, y, por otra parte, la dificultad intrínseca de la documentación, que ahora también veremos. Con lo mal que se ha hecho la investigación, me refiero a un análisis que aparece a finales, sobre todo del siglo XIX, en la época en que aparece el regionalismo andaluz, o incluso a veces nacionalismo andaluz, que va a realzar, en su búsqueda de elementos propios, característicos, exclusivos de lo cordobés, de los patios, digo de lo cordobés porque estamos en Córdoba, pero lo mismo se hace exactamente en Sevilla, en Granada, con los cármenes, etc. Va a realzar elementos supuestamente identitarios de los patios, especies vegetales concretas, estéticas concretas, tipos de fuentes, de ornamentos, etc., que realmente no tienen ninguna base histórica, que ellos lo ponen en valor simplemente por una cuestión romántica, digamos, por un gusto orientalizante, y, sin embargo, se dejan de lado elementos que, por falta de investigación rigurosa, científica, sí que se deberían haber valorado como seguramente usados o utilizados en esos jardines andalusíes a los que tanto se hace referencia de época califal, etc. Y la idea que se va a vender a finales del XIX, principios del XX, es básicamente la de que los patios, los jardines cordobeses son una manifestación jardinera propia, o sea, es como el tipo jardín cordobés, igual que se dice jardín inglés, jardín francés, cuando pensamos en el jardín barroco, etc., que no existe, normalmente se reserva el veneno para el final y se da primero el dulce, yo lo voy a hacer al revés, les digo ya de entrada que no existe el jardín cordobés, igual que no existe el jardín andaluz, ni el jardín inglés tampoco, ni el francés, pero bueno, eso sería otra cuestión, que está muy ligada a la política y muy ligada a los nacionalismos y al chauvinismo que lleva consigo. Lo que tenemos en realidad es una herencia común, propia del Mediterráneo, que se va adaptando a cada circunstancia, a cada caso y a cada momento concreto y a las modas que gustan en ese momento. Es decir, no existe una herencia sin solución de continuidad, no existe una herencia inalterada desde época andalusí hasta hoy, sino que existe un sustrato que se va enriqueciendo y modificando poco a poco en el siglo XVI, con la conquista cristiana antes, en el siglo XIII, en el siglo XVI con las nuevas corrientes que empiezan a aparecer con el Renacimiento, después en el barroco, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Esto no resta valor en absoluto a la manifestación cultural, que son los patios cordobeses, porque el valor, como bien ha reconocido la UNESCO, es más de patrimonio inmaterial en cuanto a lo que representan de sociabilidad, lo que representan de una forma, una manifestación cultural característica, no tanto porque existan una especie concreta o una forma, una estética concreta venida de época árabe, como defienden los regionalistas andaluces a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No existe el jardín hispano-musulmán o el jardín cordobés, en definitiva, que es de lo que se habla en esta época. Sumado a eso, que, como digo, es un análisis que no tiene una base científica, sino romántica, se habla de sentimientos, el sentir de un pueblo, la esencia de los patios, que es muy bonito para la literatura, pero que para el análisis historiográfico no tiene fundamento, que es lo que yo me voy a centrar en el análisis historiográfico de esto. Sumado a esto, como decía, se podría señalar también la dificultad intrínseca de las fuentes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, normalmente, la documentación con la que vamos a contar para poder reconstruir cómo eran esos patios es una documentación que no valora los elementos que nosotros queremos buscar. O sea, una documentación que no nos dice si tenía este tipo de flores o este tipo de árboles, por lo general, salvo determinadas excepciones, como ahora veremos. Algunas de ellas aquí expuestas. Y no lo valora porque hay una documentación que lo que busca es, por ejemplo, imaginen, alquiler de casa, venta de casa, la tasación de un inmueble, lo que se busca es el valor arquitectónico inmueble del edificio. No si hay plantado violeta, hay plantado azucena o tenemos un naranjo en mitad del patio. Eso no aparece en la documentación, salvo excepciones. ¿Cómo resolvemos eso? Con una labor detectivesca que es la que vamos a ver hoy. Antes de nada he querido traerme esta fotografía a cuento de, que fueron publicadas por el ABC hace unos días, a cuento precisamente de ese regionalismo andaluz del que le he hablado antes, que va a transmitir una imagen del patio muy ligada a determinados clichés sin base real. Quiero decir, podrán imaginar que a esta señora, no es que, uy, me han pillado de casualidad regando el patio, ¿no? Bueno, esto es lo que llamaríamos hoy, si, utilizando mi palabra, esto es puro postureo, ¿no? Como se dice, esto de natural no tiene nada. Voy a pasar unas cuantas fotografías rápidamente, por no detenernos, y van a ver ustedes que siempre se repiten los mismos clichés. O sea, el patio cordobés, las cordobesas guapas con su mantón, regando casualmente el sombrero cordobés, de vez en cuando alguna guitarra, todas, a todas estas señoras no sé cómo las pillan casualmente a todas regando al mismo tiempo, todas estas, su regadera, esto es una fiesta continua andaluza, ole ole, con su guitarra, ¿esto es el jardín andaluz? Pues no. De hecho, si examinamos la documentación, lo que nos vamos a encontrar son unos patios que, estéticamente, por las especies que se utilizan, por la vegetación que se utiliza, tienen poco que ver en su estética con lo que hoy día conocemos, ¿no?, en el Festival de los Patios, empezando porque, olvídense ustedes, de geranios y gitanillas, porque eso no se conoce en la época, es una planta africana, sudafricana, no va a llegar a Europa, de hecho, va a llegar al norte de Europa antes que a España, hasta finales del siglo XVII, o sea, una época posterior a esto, y desde luego no se va a utilizar por la jardinería popular hasta muchos años después. Por tanto, olvidamos esta imagen y pasamos a ver cómo podemos descubrir cómo eran esos jardines, esos patios de las casas ajardinados. En primer lugar, podemos utilizar una serie de documentos que se denominan tomas de posesión, es decir, cuando alguien simplemente compra una casa o la hereda, tiene que realizar el acto ante notario, ante escribano público y unos testigos de tomar posesión. Y esto en el siglo XVI o XVII conlleva un ritual, un ritual muy llamativo a nuestros ojos, porque normalmente lo que tiene que demostrar el nuevo propietario o la nueva propietaria es que puede hacer las cosas que están restringidas a un propietario, es decir, abre y cierra la puerta con la llave, abre y cierra las ventanas delante de testigos, y entre otras cosas siempre se hace lo mismo, y es entrar al patio, cortar unas hojas de un árbol, tirar unas piedras al pozo o remover el agua de la alberca, porque esas son cosas que hace solamente el propietario, uno no entra de visita a una casa ajena, a un patio ajeno y arranca una rama del limonero, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que se hace en la época. Realmente hay veces que lo que nos encontramos es simplemente esto, y este señor, el canónico Lupercio González de Moris, echó una piedra en el pozo y cortó hojas de un árbol. No sabemos qué árbol, no sabemos cómo era ese patio, si el pozo era más bonito, si tenía un brocal de mármol, si lo tenía de piedra, si tenía flores, si no tenía flores, etcétera, etcétera. Pero hay veces que la documentación da unos pocos más de detalles. De hecho, entre otros casos que podía haberles traído, me he traído una toma de posesión, cuya referencia me ha dado un compañero, Gonzalo Herrero Moya, que ya estuvo con nosotros aquí en el Archivo del Tiempo el año pasado, hablando del inca García Lazo de la Vega y el mestizaje, la nobleza española, que nos habla de la toma de posesión del Palacio de las Quemadas, o sea, de la familia Fernández de Misa, que es el actual conservatorio. Como pueden ver ustedes, pues son varios patios, ¿verdad? Uno, dos, después tenemos un patio final que está jardinado. Es el patio que está jardinado, que pueden ver todavía hoy, probablemente de una forma diferente a cómo estaba en la época. Pero si ven la toma de posesión, por cierto, precioso retrato del Museo del Prado, precisamente con un señor, con una ramita arrancada de un limonero, lo que nos encontramos es esto que nos dice. Don Diego Fernández de Misa cerró y abrió las puertas de la calle, se paseó por su primer patio, llegó a una fuente que en él está, he hecho una piedra en ella. Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Lo interesante es esto. Y después pasó al jardín, después de pasar por esos dos patios que hemos visto en la fotografía aérea, pasó al jardín y cortó en él diferentes ramas de limas, o sea, limeros, un cítrico que es muy típico de los patios cordobeses en el siglo XVI-XVII, aunque hoy ya no se utiliza, se utiliza más naranjos, por ejemplo. Limas y jazmines. Y llegó un estanque que en él está y echó una piedra en él. Es poco, pero ya es algo. Ya sabemos al menos que es un patio que tiene un estanque en medio, una distribución, por cierto, de típica herencia islámica, con un jazmín, con jazmines, probablemente con todos los muros, con varias limas, que se situaría en este pequeño patio del final del palacio que está ajardinado. Tenemos otro tipo de documentos. Toda esta documentación vamos sacando un detalle de aquí, otro de aquí, lo vamos cruzando y al final tenemos una reconstrucción completa. Podemos también utilizar los llamados apeos de casas, que con este nombre tan feo, de apeos o apeamientos, lo que se describe a un tipo de documento en que se va ante el notario, ante escribano público, describiendo la casa, sus medidas, desde un punto de vista de su arquitectura. Es decir, estos documentos no nos van a decir nada de la vegetación que tiene, salvo, excepcionalmente, que digan, pues hay una ventana y para indicar dónde queda la ventana queda al lado del limonero. Sabemos que hay un limonero, pero es un dato excepcional. Estos apeos de casas son tan detallados que permiten ver cómo son las casas y hacer una reconstrucción. Esta es una reconstrucción que hice de una casa de un canónigo cordobés, que por fortuna fue relativamente fácil porque se conserva más o menos la misma casa, que es algo que tenemos en Córdoba. El hecho de poder contar con casas que se habrán dividido, se habrán juntado otras, pero cuya estructura se mantiene casi intacta desde hace siglos. Como pueden ver, es la típica casa de un miembro de la élite local, grupo medio-alto, etcétera. No es la aristocracia, pero es una casa bastante grande en torno al patio, que es algo común de todo el Mediterráneo, donde se toma luz y el aire. De hecho, tenemos más de un patio. Tenemos un patio de entrada, probablemente no estaría jardinado, por donde pasan las caballerías, cuando entran. El mulo, por donde pasa el caballo, el coche, etcétera. Pero sí que tenemos un patio principal en torno a un pozo. Casas que podían ser más grandes. De hecho, las casas de la élite local no tenían uno o dos patios, tenían tres, cuatro patios más o menos ajardinados. Muchas de ellas, además, no se hacen palacios ex novo, desde cero, con proyectos, sino que lo que se van es juntando diversas casas que se van comprando, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el Palacio de Viana. Con lo cual, tenemos diferentes estructuras juntas. No sabemos nada de la vegetación por el apeo de casas de esta casa. Lo único que sabemos es de su arquitectura del patio. El pozo en medio, esto es un elemento típico también de herencia islámica, el hecho de que el agua, el agua está presente siempre en un jardín, evidentemente, para regarlo, pero el hecho de que el agua estructure el patio, estructure el jardín, es típicamente hispano-musulmán o musulmán. Y sabemos también que en torno al patio tenemos unas galerías porticadas y unas logias en la segunda planta que asoman a ese patio. Pero nada más. ¿Qué más fuentes podemos utilizar para deducir que tenemos plantas en ese patio, que no son patios vacíos? Pues indicios sueltos en otro tipo de documentos. Por ejemplo, los inventarios de bienes. Inventarios que muchas veces se elaboran cuando una persona muere para hacer su testamentaría, pues se inventarían todos sus bienes. Por tanto, lo único que se recoge no se va a recoger si hay una azucena, pero sí se va a recoger si hay una maceta bonita que tenga un cierto valor. Aunque sea mínimo, pues se puede vender después en una subasta, en la moneda, o va a contar en el monto total de esa testamentaría. Por tanto, en esos inventarios de bienes podemos encontrarnos y nos encontramos. Hemos expuesto en aquella vitrina un caso, el caso del humanista Pablo de Céspedes, que vive aquí en Córdoba, en el que encontramos, en cuyo inventario encontramos varios aperos de jardín. También hay otro aquí en el archivo, en el que van a aparecer regaderas, tijeras de podar, pequeñas palas de jardinería. En fin, una serie de herramientas que nos están hablando de que hay plantas en la casa, de que hay plantas en ese patio. Si se nos menciona que existe un pozo, que existe un brocal bonito, de mármol, que existe una pila, o sea, de una alberca, que existen fuentes emparradas de madera, nos están hablando de que habrá una vid, habrá un jazmín. Tiestos, como se denomina más a menudo que macetones en la época, también macetones. Ramilleteros, o sea, una especie de jarrones para las flores que se recogen del jardín, meterlas ahí y llevarlas dentro. Todo eso nos está hablando también de que existen plantas en la casa, aunque no se mencionen directamente las plantas, esa vegetación, en la documentación. Y aparte, hay inventarios, de una forma bastante excepcional, como este que les comentaba, de Pablo de Céspedes, en que se mencionan, en que aparecen en la biblioteca, libros de cultivo de jardines, repertorio de plantas, de botánica, etc. De hecho, el inventario que hemos expuesto recoge, entre otros muchos libros relativos a esta materia, sería una auténtica joya de la producción jardinística internacional, que es la agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos. Que no descarto, todavía no me he adentrado en esta investigación, pero no descarto que Gregorio de los Ríos conociera directamente a Pablo de Céspedes. Ambos son eclesiásticos, se mueven en el mismo ámbito, y Gregorio de los Reyes es también jardinero de Felipe II. Por una sencilla razón, Felipe II era un rey muy trabajador, pero también bastante agarrado. Y si puede pagar X reales para un señor que de misa en la casa de campo, y el señor resulta que también sabe de jardinería, pues mira, dos pájaros de un tiro, no tengo que pagar a un jardinero, y el mismo, como solamente da misa los domingos, pues de lunes a sábado que se entretenga con las plantas, y me ahorro siquiera cuatro reales a la semana. Este señor Gregorio de los Ríos publica en finales del siglo XVI, en época de Felipe II, esta agricultura jardina. El propio título ya nos está hablando de un elemento curioso. No existe el término jardinería en la época, ni siquiera existe el concepto, no va a aparecer hasta época posterior. No existe la diferenciación entre la agricultura del campo, la productiva y la agricultura de los jardines. Es todo agricultura, simplemente especializada en un otro campo. Igual que no existe una diferenciación, como hacemos hoy, entre especies ornamentales, que se ponen en un jardín, y especies productivas, que se cultivan. Todo es lo mismo, la diferencia que vamos a ver entre, si estamos hablando de un huerto, de una explotación agrícola, o estamos hablando de un patio, de un jardín, va a ser la motivación con el que se planten esos naranjos, con el que se planten esos granados. ¿Es la producción o es el placer, el ornamento, la distracción, el ocio, el embellecimiento de la casa? Si hablamos de una cosa, hablamos de la otra. Estamos hablando de agricultura de huertos o estamos hablando de agricultura de jardines. La agricultura de jardines de Gregorio de los Ríos, de hecho, es el primer manual de jardinería en español, en una lengua europea y probablemente del mundo. Y aquí, en Córdoba, hubo alguien, al menos, que tenía una de las primeras copias que se imprimieron en Amberes de esta agricultura de jardines para utilizarla en su patio. El racionero Pablo de Céspedes, que tienen ahí el inventario y una copia del libro, entre otros, que tenía en su biblioteca. No es esta la única documentación que podemos utilizar. Podemos irnos también a la correspondencia privada de cordobeses de la época, en la que van a aparecer menciones a sus jardines, que no aparece en una documentación fiscal, que no aparece en una documentación notarial, pero que se aparece en su correspondencia, porque el jardín es algo tremendamente apreciado. El jardín es un elemento que marca, como pocos, como el caballo, como la espada, como pocos, el estatus, el rango social en la época. Piensen en un entramado urbano, una ciudad en que es caro el solar, está abigarrado, la zona de la juguería, la acollación de Santa María, etcétera. Y supone un esfuerzo, un lujo, sacrificar ese espacio para un jardín, en lugar de para una casa, en lugar de para un taller artesanal. O sea, tener un patio amplio, ya no digamos un auténtico jardín, un suntuario, palaciego, como tenían algunas casas palacio de Córdoba, era todo un lujo fuera del alcance de muchos, de gran parte de la población. Y, por tanto, es apreciado así, como un elemento de distinción, que distingue al patio jardinado de quien puede permitirse jardinarlo, del patio normal, como una especie de corral, de corrala, que utilizan grupos artesanales, etcétera, como un accesorio más a sus talleres, un espacio accesorio más a sus tiendas, etcétera. Y, en este sentido, es bastante interesante la correspondencia de Góngora, porque a Luis de Góngora le ocurre una cosa, se tiene que ir a Madrid, porque es nombrado Capellán del Rey. Y en ese ínteren, en esos años que está en Madrid, ya va a volver para morir, deja su casa, que él apreciaba mucho, por el patio jardinado que tenía, con una fuente, etcétera, a su administrador, que se llamaba Heredia. Y le llegan noticias de sus compañeros, de que este Heredia no sabe tratar un patio como ha de tratarse, con distinción, como corresponde a un patio de un señor, como dice el patio, una fragua de una oficina de platero, un taller, oficina de taller, de platero, o sea, ahí hay cachivaches, no hay plantas bonitas, no está ornamentado. Dice Góngora, es una vergüenza verlo, el jardinillo, el patio, y le escribe directamente a él, y le dice, se queja de, bueno, que ni siquiera se acuerda de regarlo, y que, en fin, que a él sí se acuerda de cuando cuidaba este señor, el patio del licenciado Chirinoa Morales, que es otro córdobés de la época, también con un patio jardinado, bastante llamativo, de lo que se queja Góngora, el patio del otro lo cuida, si el mío lo tratan mal. De hecho, cuando a él reciba todas las críticas, por su soledad, de su estilo, su forma de escribir, una de las referencias, en las respuestas que va a dar Góngora, va a ser precisamente a su patio, a su fuente, a su breviario, como un reducto de sosiego, muy bien, ustedes pueden criticarme lo que quieran, pero yo cojo, me voy con mi renta, porque gano bastante dinero, me vuelvo a Córdoba, y me voy a quedar la mar de a gusto, sin pensar en estas discusiones cortesanas. También podemos utilizar la literatura, entre otros motivos, porque el patio, el jardín, los pequeños huertos domésticos, que se ajardinan en la época, son un espacio habitual, para el encuentro amoroso, entonces la literatura amorosa va a aparecer mucho, también para toda esa leyenda urbana, cordobesa, sobre aparición de duendes, de fantasmas, de espectros, le he traído aquí solamente un ejemplo, de la aparición del fantasma, del espectro de Don Julián, que se parece a un lagarero, un labrador que sale de madrugada, por la puerta, no se da cuenta, se despierta mucho antes de que salga el sol, por tanto, a unas horas peligrosas, se le aparece este espectro. Lo interesante es que no le pregunta, por nada más que por los jardines, es decir, se le aparece y le dice, preguntándole, si había todavía jardina y naranjala, eran muy famosos los naranjales de Córdoba, y el naranjo de Córdoba, no porque fue una especie diferente, evidentemente, sino por cómo se cultiva, por cómo se trata, para los patios y demás. Dice, si había todavía jardines y naranjales, y si había todavía las acequias, o sea, las canalizaciones de agua, que dividen muchas veces los patios en zonas, de agua clara, que en sus tiempos, porque a gusto de hombres discretos, o sea, de hombres sabios, entendidos, no había semejante fertilidad en el mundo. A esto respondió el lagarero, bueno, este señor tiene el mismo espíritu español, de siempre todo va peor, señor, parte de eso ha quedado, pero va todo de caída, o sea, España ya no es lo que era, y esto está diciendo el siglo XVII, así que imagínense, hoy lo que diría este señor. Podemos distinguir, en realidad, tres manifestaciones diferentes de jardines, tres manifestaciones jardineras diferentes en la Córdoba de los siglos XVI y XVII. Por una parte, tenemos esos jardines lujosos, suntuarios, grandes, jardines palacíacos, como el que tenía, por ejemplo, aquí, el de Ando Juan Fernández de Córdoba, del que hablamos el año pasado en una conferencia, como tenía otros muchos miembros de la aristocracia cordobesa. En realidad, el ejemplo de la fotografía que le he traído, que la hice, no tiene mucha calidad, porque la hice con el móvil, no es de Córdoba, ni siquiera es de Andalucía, ni siquiera es de España. La he traído para mostrarles que, en realidad, el tipo de jardín que, después, los regionalistas andaluces van a vender como típica de Spanish, por así decirlo, es típico, en realidad, de todo el sur de la península. Esto es un caso de Ébora, el Palacio de los Castros, y es... Le hice la fotografía porque representa muy bien el aspecto que tendría un patio y un jardín en la época, un aspecto en que predomina el verde, sobre todo, no tanto las flores. Y cuando predomina en determinada época del año la flor, lo que prima es el color blanco del azahar, que reina por encima de cualquier otro. Sumémoslo al color de la azucena, al color de los jazmines, es decir, tenemos blanco y verde como colores reyes de los patios cordobeses. Aquí otro ejemplo más. Esto es una estructura típica de jardines, heredada por influencia monástica cristiana. La gran diferencia, y ahora lo vamos a ver, entre, como pueden ver, esta forma que tiene un patio, un jardín palaciego en Portugal o en Italia, por ejemplo, y la que va a tener en Córdoba o en Granada, los cármenes, etcétera, va a ser el toque islámico que va a pervivir aquí más, que es el uso de andenes, como vemos. Es decir, lo típico aquí no va a ser que esto esté al mismo nivel, sino que esté elevado. O sea, se siembra por debajo del nivel por donde la gente pasea. Unas piezas, los jardines, los vergeles, como se suelen denominar también, estos patios ajardinados de los palacios cordobeses, que, como eran una muestra, un escenario para demostrar ese estatus social noble, porque el jardín se asocia desde la antigüedad con el ocio, con el ocio que solamente los privilegiados pueden tener. Va a utilizarse también una decoración en el jardín, no solamente vegetal, sino de tipo heráldico, genealógico, de demostración de... ¿Y tú de quién eres? ¿No? Pues yo soy de los Fernández de Córdoba, hijo de los condas de cabra, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, evidentemente, esto no es de ningún patio cordobal, eso no hará a los aficionados a Harry Potter, porque es de una película, pero lo he querido, de una película de Harry Potter, lo he querido traer porque hay referencias de archivos que nos mencionan patios, de hecho, hay un patio en Portugal también pintado así, patios pintados con los árboles genealógicos del propietario, el árbol genealógico del propietario. Y en este caso le he traído una referencia de este patio ajardinado, de este vergel, que estaba en la casa que tendríamos enfrente, al otro lado de esta pared, o sea, en el palacio de Ando Juan Fernández de Córdoba, y tenemos aquí las dos referencias de aquí, del archivo. Y centróse en una pieza, que es un oratorio, que tenía este señor en el mismo, al otro lado del patio, rodeado del jardín, un sitio muy bonito, que está en el huerto, atención, porque en la época, insisto, no se va a distinguir entre huerto y jardín, simplemente sabemos que es un jardín por el uso que se le da a ese huerto, porque no hay plantado berenjena o patata, y porque tanto la vegetación como el uso que se le da es de recreación, recreativo, de ocio, de ostentación. Dice, entróse en una pieza que está en el huerto, junto al árbol de la genealogía de la casa de Córdoba, una genealogía que no se ha conservado, porque hoy no se conserva el palacio, lo que tenemos es el colegio que hay aquí enfrente, en su lugar, pero está sobre el mismo palacio, pero que seguramente sería algo similar a esto, pintado en la pared del patio que estaba dando entrada al lugar más sagrado de la casa, el oratorio privado, la capilla privada. Un jardín que además sabemos, un patio que sabemos que se regaba por noria de una ñora, una noria que sacaba agua, chiquitita, que sacaba agua de esta que no estuvo hablando el compañero en otra conferencia, que estaba, que era subterránea, que venía de la zona de las Tandillas, etcétera, y a la que todavía se puede acceder por la calle a la que caía esta noria, que es la calle Gilete, que no recuerdo ahora si es Juan Valera, creo que se llama, Juan de Mena, muchas gracias. El problema de trabajar con la documentación histórica es que se queda uno con el antiguo en vez de con el nuevo, efectivamente. Aparte de estos jardines palaciegos, que no son tanto lo que nos interesan por una cuestión, porque son de los que tenemos más documentación, porque una señora marquesa de priego, un señor con dos cabras, se puede permitir pagar a un maestro de obra, un arquitecto, para hacerle un proyecto con su traza, con sus dibujos del jardín, de la reforma del patio y demás. De estos tenemos más documentación, por tanto, por ejemplo, en el archivo de la sección nobleza en Toledo. El problema es y el resto de la población que puede tener un patio, que puede tener un jardín, no al nivel del obispo o del conde o del duque, pero lo tiene y también se le da el mismo uso. Y, en fin, es de menor tamaño, pero como decía Juan Gínez de Sepúlveda, comparando su propiedad con la gran alameda del obispo, que, por cierto, lamentablemente destrozaron hace poco, uno de los pocos ejemplos que quedaba de jardín, laberinto barroco, con lo cual, patrimonio que hemos perdido, pero, en fin, no vamos a entrar en lo triste ahora. Comparando esta alameda del obispo con su propiedad, dice, si salgo vencido en cuanto al tamaño, ¿acaso también en encanto? Y él empieza a hablar de, en este caso, tanto de su patio jardinado como de su huerta de recreo, como ahora vamos a ver. Porque estas son las otras dos manifestaciones jardineras que se dan en la Córdoba del siglo XVI-XVII. Quien no puede tener, no puede sacrificar un espacio enorme, porque no tiene un palacio, porque no tiene ese dinero, para hacer un jardín grande, sí que al menos puede ajardinar su patio, siquiera con macetas, como se utilizan, con unos arriates, con unos alcorques, o puede convertir pequeñas huertas que rodean como un cinturón la muralla de Córdoba en torno a la puerta de Almodóvar, la puerta de Andújar, etcétera, convertirla en un jardín en vez de en una huerta, al menos un trozo que rodee la casa. Son las llamadas almonias en época bajo medieval, todavía en la documentación del siglo XVI aparece, y más tarde casas de recreo, de esta clase media, por así decirlo, cordobesa, que son el paralelo de los cármenes granadinos, el paralelo de las huertas de recreo sevillanas. Y este señor, Juan Ginald de Sepúlveda, tenía las dos cosas. Tanto un patio ajardinado con una alberca, por cierto, preciosa, de mármol labrado, como una casa de recreo. Y él no para, mientes, de escribirle al obispo en una carta que él escribe, que ha quedado en castellano, un poco raro, porque está escrita en el original, está escrita en latín. Esta es una traducción que realizó Julián Solana Pujalto, un profesor de la Universidad de Córdoba, pero él no se detiene en el más mínimo detalle de decir todas las especies que están y todas las plantas que aparecen en su casa, que no solamente tiene estos cítricos que llamamos naranjos, esto aparece así, esta expresión, porque claro, en latín no utiliza este término. sino que también tiene vida, higueras, olivos y presas, almendros, pinos, una cantidad tremenda de variedades en una zona que tampoco era extraordinariamente grande, no era la alameda del obispo. Lo que nos vamos a encontrar, ya que hemos sacado el tema de qué vegetación hay en estos jardines, en estas casas de campo y sobre todo en estos patios de dentro del recinto urbano, es una vegetación verde, es un jardín verde, no está como hoy marcado por los colores de gitanilla, de geranio, de verbena y de otras plantas. Lo que se prima es la hierba aromática, sobre todo, tanto en macetones como en arriates, sembrada, hierbabuena, la albahaca, que no solamente se da a la verde, sino que me llamó mucho la atención recientemente ver en un documento albahaca morena, y es esta que ahora se ha vuelto a poner de moda aquí en los viveros, y es la albahaca morada, una variedad genovesa de esta albahaca morada, que sin embargo era típica también aquí en Córdoba, junto con quizá la reina de la hierba aromática de los patios cordobeses de la época, que es el toronjil o la melisa. Curiosamente una hierba que ya casi es imposible de encontrar, ni siquiera en infusión en los supermercados, pero que en el sur de Portugal sí que sigue siendo la protagonista en los jardines domésticos, y sigue siendo además la infusión reina en cualquier cafetería, no la manzanilla o la tila o algo por el estilo, sino esta infusión, que por cierto tiene unos efectos bastante conocidos, contra el dolor de menstruación, contra el dolor de cabeza, es relajante, o sea que se utiliza mucho también con un objetivo medicinal, no solamente por el aroma tan agradable al limón que tiene. Junto con el toronjil, el otro protagonista de los jardines, de los patios cordobeses, era el arrayán mirto, como se conoce más habitualmente en castellano, a raya en la terminología se utiliza en Andalucía, en Córdoba, en Granada, etcétera, que no llegaba por lo general a tener este aspecto, con sus flores blancas o con sus vallas tan características que da, porque se mantiene podado como seto para rodear los parterres de los jardines o para pegarse a los muros de los patios, por lo tanto no llega nunca a florecer, por lo general. ¿Qué tipo de árboles vamos a encontrar? ¿Qué tipo de árboles? Al menos que sepamos por la documentación, que se nos mencione por estos documentos. Se utiliza mucho el granado, no con una función, ya digo, productiva, sino porque es bonito, por dar un toque de color. De hecho, muchos de los granados que se utilizan son granados agrios o agridulces, no la granada dulce, aunque también se utiliza esta, el laurel y, curiosamente, un árbol que hoy vemos por los jardines y no hace mucho lo oí a alguien comentar que, bueno, ¿por qué plantan estas especies extranjeras, chinas, etcétera, etcétera, tipo el bambú o el árbol del amor? Pues el árbol del amor es, o el árbol de Judas, como también se conoce, es una especie absolutamente típica de los patios cordobeses del siglo XVI o del siglo XVII y da este tipo de floración tan espectacular. De hecho, pensamos que es probable que incluso desde época nazarí se utilizara el bambú también en la jardinería andaluza, una especie que si hoy colocaran probablemente en un patio que participara en el concurso de patios, no sé si quedaría descalificado o algo por el estilo por meter chinerías ahí dentro. Junto con esto se va a utilizar, tengamos en cuenta que el patio es un jardín cerrado, un ortus conclusus, como se denominaba en época medieval, un vergel, y se va a utilizar para cubrir las paredes, para cubrir un poco las zonas que den sombra, el jazmín, sobre todo, y mucho la vid en emparrado. Quédense con toda esta especie porque es lo que vamos a ver en el… Vamos a dejar el dulce para el final, para el postre, que es un documento precioso que hemos traído, uno de los pocos proyectos de ajardinamiento de un patio que conservamos, no ya llevado a cabo por un duque, por un marqués, por un obispo, sino por una señora de Córdoba que decide convertir un solar en un jardín. Ahora lo veremos. No obstante, a pesar de todas estas especies vegetales que hemos visto, la reina sin comparación, la que siempre aparece, el denominador común de toda la jardinería de la Córdoba de esta época, son los cítricos. Cítricos que, justamente por la variedad en que aparecen, no están hablando de que no estamos ante unas explotaciones hortofrutícolas, sino ante jardines, verdaderamente, o sea, ante espacios para la recreación, para el relax, para el lujo. Y digo esto porque no solamente se cultiva naranja, la naranja dulce, o la naranja agria, que es incluso más habitual, sino que se cultiva y aparecen, de hecho, a menudo, con mayor presencia en algunos patios que los propios naranjos, otras especies de cítricos, el limonero, evidentemente, pero otras especies de cítricos que hoy día es muy raro ver. Yo diría que conozco un caso de un patio cordobés que posea uno de estos cítricos un poco más extraños. Las limas, que ya les sonarán más a ustedes, pero también los cidros, que no tienen ninguna utilización comestible. Una cidra no se come, entre otras cosas porque la mayoría es cáscara, pero tiene muchísimo olor, es un azahar muy perfumado, se puede utilizar en repostería. La toronja, ¿no? También se conoce con lo que se hacen los pastelillos de toronja. Y, además, es bonito, tiene una forma bastante fantasiosa, digamos, de manera de fácil obtención. Y he dicho que vamos a dejar lo mejor para el final. Y lo mejor es este documento, que a ustedes les parecerá un poco raro. Hoy no me he traído, como en otras ocasiones, las gafas de historiador, pero no vamos a hacer juego aquí con los documentos. Y no, no es árabe, como me preguntó hace poco alguien. Es castellano, lo que pasa es que se utiliza esta letra. Se trata de un documento, aquí lo tienen aquí, efectivamente. No, está aquí. Efectivamente, gracias. Ya es que uno se liga dónde está el documento. Bueno, en el que aquí lo que le he traído es la página final, el folio final de la firma, donde firma la señora, doña Marina de Valenzuela, que pueden ver aquí. No sé si entiende la letra. Relativamente clara para lo que puede ser la letra. Y Juan Martín Redondo, que es el albañil y jardinero que va a trabajar para ella, con el que hace el contrato. ¿De qué se trata esto? Se trata de... Es curioso porque en el documento, al principio, dice huerta. Después se va a hablar de vergel también, etcétera, pero se habla de huerta. Como digo, no se diferencia como entre una huerta de producción para vender y una huerta para lo que entenderíamos hoy día un jardín o un patio jardinado. La diferencia es la motivación, el objetivo con el que se hacen estas plantaciones. Y en este caso, no lo deja muy claro nada más entrar, se le manda a este señor que construya una puerta, un solar que pega una casa, la casa donde vive esta señora. Y en el solar decide hacer un jardín. Por tanto, necesita una puerta que conecte la casa con el jardín. Y se le pide al jardinero que ayude en la construcción de esa puerta, ponerle una llave, que el jardinero se va a quedar una copia, la señora viuda otra. No sabemos si el jardinero era más o menos atractivo. Pero lo que nos habla de que es un jardín es el hecho de que ella diga que esto se hace para que cuando quisiere entre a holgarse en la dicha huerta. O sea, a disfrutar, a relajarse, a echar un buen rato. Esto no es una huerta con los terrones de tierra por ahí, ahora lo vamos a ver. Son paseos, son parterres, son flores, son jardines en los que reinan todas esas especies que hemos hablado, en los que reina sobre todo el azahar. Es decir, estamos hablando de un jardín realmente. Es un contrato, el que tienen expuesto, que se firma entre Doña Marina de Valenzuela, que es la viuda de Don Jorge de Córdoba, Ponce de León, y este Juan Martín Redondo, que es un hombre para todo, digamos. Hace un poco de albañil, hace un poco de jardinero. Y es con quien se firma el contrato el 26 de febrero de 1598. Estamos hablando de los mismos años en que vive Góngora, en que vive Céspedes, en que viven estos personajes de los que hemos estado hablando el resto de la charla. ¿Dónde se situaba este jardín? ¿Es posible que volvamos a recuperar este patio? Bueno, pues en el principio de la Escritura se nos dice que está junto a las casas principales, o sea, una casa grande, que dicen que llaman del conde, donde yo de presente vivo. La señora no es dueña de esas casas, de hecho. La señora vive porque la deja el conde vivir en esas casas que él no utiliza, el conde de Cabra, duque de Baena. Pero la deja vivir ahí y la señora dice ya que vivo aquí y tengo un solar al lado, voy a jardinar el solar para salirme. Y sale a las callejas, este solar, esta huerta que me ha convertido en jardín, sale a las callejas por donde se va al monasterio de Santa María de las Dueñas. ¿Es posible que con estas referencias sepamos dónde está? Pues sí, es posible porque hoy sabemos dónde estaban las casas del conde, las llamadas casas del conde, que era el convento de las Capuchinas de San Rafael actual, esta es la plaza donde está la estatua de Osio, la calle Alfonso XIII, y aquí estarían las tendillas. Este es el convento de las Capuchinas y hemos dicho que la huerta, el jardín que van a construir, sale a, está junto a esta casa, por lo tanto, estaría por aquí porque esto es una calle ya, estaría por esta zona de aquí y sale a la calleja que conduce al monasterio de Santa María de las Dueñas. Hoy no tenemos ese monasterio, se ha perdido, se destruyó, pero sabemos que ocupaba la manzana que ocupa este jardincillo de la plaza Cardenal Toledo y la manzana de edificio adyacente, o sea, esto era el monasterio y esta era la casa del conde, la única opción como calleja que nos queda es la actual calle Obispo Fitero, son varias callejas que va aquí serpenteando. De hecho, si nos vamos a la actualidad, lo que nos encontramos es que efectivamente se conserva un espacio sin edificar en esta zona, un espacio donde se conservaba, donde se situaba, quería decir, este jardín, este patio enorme, ajardinado, que va a proyectar Doña Marina de Valenzuela. El problema es que cuando las casas del conde se conviertan en el convento de las Capuchinas, esto se va a convertir de nuevo en una huerta, huerta probablemente con uso también de cementerio de esta zona. Sin embargo, si se fijan un poco, aunque la fotografía no es muy buena, la fotografía aérea, hoy no podrían acceder a esto, salvo que conocieran algún permiso especial, porque sigue la clausura, aunque el convento está parcialmente abierto, pero sigue la clausura, esta zona no se podría acceder, pero bueno, San Google bendito ha acabado con la privacidad, la intimidad de todos, con lo cual todos estamos espiados y podemos conocer que estaba aquí el patio. De hecho, el patio se va a estructurar en diferentes parterres en torno a una fuente de agua con una pequeña noria, parterres que se van a realizar como se estipula en detalle en el contrato. Es esta vista que tenemos aquí. Hoy día, como ven, es una huerta normal y corriente donde tendrán zanahorias, lechugas, etcétera, pero entonces no. Entonces no era eso lo que había plantado allí. Es decir, se establece que se haga esta puerta de aquí. Y entre otras condiciones que se establece en el contrato, dice el jardinero que se obliga a hacer a su costa, o sea, esta señora le va a pagar algo, pero él ya se encarga del resto de los gastos, salga más barato o más caro, la dicha huerta, sendas y andenes para que se puedan dar por ella. He comentado antes que la estructuración en andenes, o sea, en paseos elevados por encima de los árboles, por encima de las flores, es típica herencia hispanomusulmana. Es quizá de lo poco que con una fundamentación científica podemos decir que sí que es una herencia medieval de estos jardines, de estos patios. no conozco ningún patio que conserve exactamente sendas y andenes tan llamativos como el patio morisco del Alcázar, que como pueden ver tiene estos paseos que están elevados, no sé si se aprecia muy bien la fotografía, pero la tierra está como a dos palmas por debajo de estos andenes, que también lo hay en los Alcázares de Sevilla, etcétera, y que se suelen elaborar o de ladrillo, de tierra compactada, o incluso con piedra, con chino, que es en realidad de origen castellano, cristiano, el típico chino cordobés bicolor. También, perdón, a veces se pone sensible, también se obliga este señor a, se obliga, exige a doña Marina que evidentemente para cuidar de ese jardín, para regar esas plantas que van a tener ahí, tiene que tener acceso a la noria, a la ñora de agua, que va a ser la que estructure todo. También, además, se van a establecer las plantas que tiene que poner, utilizo un término, por cierto, que no he traído aquí, precioso, que se sigue utilizando mucho en Córdoba, las posturitas que tiene que poner, las posturas, o sea, los plantones que va a poner, nada menos que 300 plantas diferentes de las que no se mencionan todas, ¿no? Se dice que va a poner lima, parra, cidra, o sea, esos cítricos que hemos estado viendo antes. Algo bastante llamativo, la señora dice al jardinero, usted puede sacar todo el provecho que quiera de las naranjas, por ejemplo, que den estos naranjos y venderlas, del provecho que pueda dar la tierra si alguna de las especies de algunas plantas que se plante da producto, pero todo el azar es para mí, para mí, para quien yo desee. También nos está hablando un poco de ese gusto por uno de los sentidos que marca la proyección de estos patios, estos jardines, no solamente la vista, sino el olfato y por eso, entre otras cosas, el azar es el reino de los patios cordobeses en el siglo de oro. Un azar que es tan abundante por esta cantidad tremenda de cítricos, insisto, no solamente naranjos, no solamente limoneros, que se utiliza incluso para pagar parte de la renta de estas casas que tienen patios, o de estas pequeñas huertas jardinadas que rodean la ciudad, en este caso son dos huertas, no me he traído ningún ejemplo de un patio, de una casa, tenemos la huerta detrás de la puerta, junto a la puerta de Plasencia y la huerta del Rey que está en la darbe de la puerta de Almodóvar, o sea, lo que hoy sería la zona de la Cruz Roja, del hospital de la Cruz Roja, que había una pequeña casita de recreo, justamente fuera de la ciudad, de la muralla. Fíjense que solamente la porción que se da de azar para pagar la renta no toda la producción de azar, de esos árboles que están plantados, esos naranjos y limoneros, de esos cidros, etcétera, en estas huertas, en estos patios, sino la parte que sirve para pagar la renta ya son unas cantidades astronómicas, piensa en lo que piensa una flor de azar, estamos hablando de que para pagar la renta se entregan 23 kilos, 27,6 kilos de azar que se utiliza para muchísimas cosas, para repostería, para medicina, para perfumería, se seca, etcétera. En realidad, esto es solamente un atisbo de lo que se puede hacer como una perspectiva general, digamos, de todo lo que se puede hacer gracias a la documentación, de todo lo que hasta ahora realmente no se ha venido haciendo por no utilizar la documentación de archivo para saber en realidad cómo son los patios, cómo son los jardines cordobes en los siglos XVI y XVII, pero no sé mi opinión, no sé qué opinarán ustedes, creo que es un magnífico regalo para todos el hecho de que un patrimonio material como es la documentación histórica, la riquísima documentación histórica que además tenemos aquí en Córdoba, que no hay tanta en comparación fuera de España, no hablemos ya fuera de Europa, que no hay ese tesoro documental, ese patrimonio material pueda servirnos para conocer un precioso patrimonio inmaterial como es la cultura de los jardines como son los patios de la Córdoba del siglo de oro. Muchas gracias. Como no he tenido a Alicia aquí para ir cortándome, creo que me he enrollado como una persiana vieja, voy a suplir también a Alicia, me faltan los platillos, el bombo, ya como el hombre de orquesta y si tiene alguna pregunta o algo estoy a su disposición. Todos los huertos de los conventos, digo, si había encontrado documentación que se refiere a esos huertos y son más de agricultura más que de jardinería o combinan las dos cosas, en fin. Los huertos de los conventos nos encontramos ambas cosas, o sea, tanto huertas de producción como patios que realmente son patios ajardinados pues siguiendo el modelo un poco del claustro medieval partido en cuatro con fuentes en medio, eso es un modelo bastante habitual. Yo no estudio arquitectura, yo no estudio arte, aquí tenemos a una especialista en primera fila y quizá nos pudiera decir algo más sensato de lo que yo estoy diciendo en este sentido, pero sí que nos lo encontramos no solamente en la documentación en esta referencia sino también en esta literatura, o sea, muchas de estas escenas como la del fantasma que se aparece y pregunta por los jardines, si mide usted los casos notables, muchas ocurren en conventos, o sea, muchas ocurren cuando, muchas por castigo, Pues son escenas moralizantes también, o sea, la monja de clausura que está con un amante junto al pozo oliendo el olor del azar en primavera, las hormonas alteradas y aparece un duende y se la lleva o la mete en la alberca para aplacarle los, enfriarle, digamos, el temperamento en ese momento, etcétera, de esas anécdotas como esas hay muchas, con lo cual nos está hablando también de espacios de recreación dentro de los conventos, que es lógico que existieran porque eso, en fin, al cabo son personas tan encerradas, ¿no?, en un espacio pequeño. Pues si no hay nada más que añadir, damos por cerrada la sesión, el ciclo y le invito a que vengan al ciclo del Archivo del Tiempo de otoño que comenzaremos en octubre, octubre, noviembre y que será monotemático sobre Inquisición, Judeo con versos, autos de fe, etcétera, creo que puede ser muy interesante y de hecho vamos a aprovechar, ese es nuestro proyecto con el Archivo, este maravilloso entorno que es la Capilla de los Escribanos para recrear cómo era una iglesia en época del Santo Oficio con sus San Benito, etcétera y bueno, en fin, alguna sorpresilla que les dejo que vean cuando vuelvan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.